En operaciones de control, tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional ubicaron un lugar en inmediaciones de Cimitarra, donde redes de apoyo al narcotráfico hurtaban combustible. De acuerdo a las informaciones castrenses, en el lugar se pudieron ubicar dos válvulas ilegales, con las cuales los delincuentes hurtaban nafta y se decomisaron 300 metros de manguera negra. Tropas de la 2ª División de la 5ª Brigada del Batón de Selva número 48, en el sur de Bolívar. En las últimas horas han adelantado operaciones contra el narcotráfico, contra el tráfico de combustibles, y es así como el Batallón de Selva número 48, Procer Manuel Rodríguez Torices, acantonados en el municipio de Santa Rosa del sur de Bolívar, han incautado 765 galones de ACPM. Este ACPM tiene un valor de aproximadamente 7 millones de pesos. Las autoridades señalaron que con esta acción se evita el robo diario de 146 barriles de combustible, por los cuales las redes de apoyo al narcotráfico reciben 630 millones de pesos mensuales. En el operativo militar no se registraron capturas.